Muy buenas noches guerreros y guerreras, ya estamos en su programa Corazón de Guerrero. El contacto con tu conciencia. Los saludamos transmitiendo por esta estación preferida de ustedes, Éxtasis Digital 1530 de AM, desde la Ciudad de México, y también por Éxtasis Digital 96.7 de FM, desde la ciudad y puerto de Tuxpan, Veracruz. Para México y el Mundo estamos transmitiendo. Les recuerdo que pueden ustedes acompañarnos todos los lunes de 8 a 9 de la noche, por esta su estación preferida. Los saluda su amigo José Quintana, y me da mucho gusto saludar a nuestra conductora y productora, Rocío. Rocío, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, José, buenas noches. Pues aquí, muy contenta porque es el Día de la Virgen de Guadalupe, y le tenemos aquí. Oye, Fer, de verdad, gracias por venir. Esta niña fue la voz México. ¿Qué lugar ocupaste, Fer? Pues ninguno, pero estuve... Estuviste con este... Con Alejandro Sanz. Con Alejandro Sanz, ¿verdad? Sí, sí, sí. La verdad es que es un honor estar aquí con ustedes, la verdad. Son muy amables de invitarme, y pues a mí me encanta cantar, y más para toda la gente que nos escucha. Y bueno, pues les traigo una sorpresa, varias canciones que espero... Pues vámonos con la primera, ¿cómo es? Disfruten, como yo. En la guitarra, Pablo Espinosa. Y en las percusiones, Eduardo Vásquez. Bueno, Fer. Todos dicen que es mentira, que te quiero, porque nunca me habían visto enamorada. Yo te juro que a yo misma no comprendo. El porqué de tu mirar me ha fascinado. Cuando estoy cerca de ti ya estoy contenta. Yo quisiera que de nadie te acordara. Que en los cielos está el pensamiento que pueda recordarte a otra persona amada. Júrame, que aunque pase mucho tiempo, nunca olvidaré el momento en que yo te conocí. Júrame, pues no hay nada más profundo, ni más grande en este mundo, que el cariño que te di. Júrame, pues no hay nada más profundo, ni más profundo, ni más profundo, ni más profundo, ni más profundo. Júrame, pues no hay nada más profundo, ni más profundo, ni más profundo, ni más profundo. Y amigos, bueno, como estamos de celebración, este va a ser un programa con mucha música, por lo que estamos viendo, y música de esta calidad, con la voz de Fer Paz, que está verdaderamente inspirada esta noche con estos temas musicales. Júrame, pues no hay nada más profundo, ni 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 más profundo. Júrame, pues no hay nada más profundo, ni más profundo. Júrame, pues no hay nada 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 más profundo. ¡Bien! Júrame, pues no hay nada más profundo. Bueno, ya la conocen nuestros amigos Seguramente la vieron en televisión En el programa de La Voz México ¿Cuándo fue que participaste? Fue por junio De este año Y bueno, pues sí, seguramente nuestros amigos Se deleitaron la pupila Gente tan joven Eres una niña muy joven Y con mucho talento desde nuestro punto de vista Por eso te invitamos Y además acompañada aquí por excelentes músicos Esta interpretación que acaban de hacer Así muy bossanova, muy rico Qué sabroso, ¿no? Para un día así de celebración Estamos celebrando obviamente a las Lupitas Y el Día de la Virgen de Guadalupe Y bueno, pues estamos muy contentos aquí Para hacer este tipo de música Y regalen nosotros Nos alcanza todavía el tiempo ¿Qué tiempo tenemos? ¿Sí? Todavía tenemos antes de irnos al corte Con la inspiración en la música De Fer Paz De Pablo Espinosa y Eduardo Vázquez Vámonos Bésame 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 mucho Como si fuese esta noche Que tengo miedo a perderte y perderte después Quiero tenerte muy cerca Mirarme en tus ojos Perderme junto a ti Piensa que tal vez mañana Piensa que tal vez mañana Yo voy a estar lejos Muy lejos de aquí Bésame 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 mucho Como si fuera esta noche La última vez Bésame Bésame mucho Que tengo miedo a perderte y perderte después Que tengo miedo a perderte Y perderte después Estamos aquí encantados Celebrando Oye manager Voy contigo ¿Viste? No, bueno Excelente Gracias Les cuento algo rapidísimo Bueno, en realidad este proyecto que estoy haciendo Se llama Entre Fogatas Es como Cantamos canciones muy acústicas Bueno, o si no son acústicas Las hacemos acústicas para simular Como si estuviéramos en un ambiente De una fogata Este, ya sabes, íntimo También metemos canciones de meautoría Y pues todo va en base a una fogata ¿No? Y esto es lo que ahorita traigo con No, bueno, todo un artista Todo un artista Aparte de que canta precioso Compone también Nos da mucho gusto Hoy improvisamos un poco el programa Pero es cuando salen mejor, ¿verdad? Sí, claro Salen del corazón Porque los radioescuchas lo piden Que les gusta muchísimo esta canción Y les fascinó como la canta Fernanda ¿Eres María Fernanda o no? Soy María Fernanda Pero mi nombre artístico es Fer Paz Porque, bueno, pues Dije, hay que hacer algo diferente Eso Y Paz Como la fundación Serientos de Paz Esta niña va a ser parte del equipo Claro, claro Así es Ya es parte del equipo Una, dos, tres ¡Gracias! 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 Please be true In other words I love you ¡Gracias! ¡Gracias! Este fue el programa Corazón de Guerrero. ¡Gracias! ¡Bravo! Descansa por hoy. El despertar de conciencia sin. Con nuestro corazón de Guerrero. ¡Gracias!